es mejor que la olvides. Si tú y yo queremos la felicidad de Blanca, hay que dejarla partir. Hay que dejar que se aleje del peligro en que la metí. ¿Estás lista? Sí. Siento que estaba haciendo lo correcto. No debes dudar, Blanca. Te estás jugando la vida y la de tus hermanos. Raquel no te dio alternativas. Fui a acatar la voluntad de Raquel. Gracias, Salvador. Gracias por todo lo que has hecho por mí y por mis hermanos. Blanca, tu encuentro con Eduardo fue solo una despedida. Una forma de dejar atrás el pasado. Nuestro, en cambio, es el futuro. Yo no me puedo entregar a ti de la forma que tú quieres. Menos después de todo lo que viví con Eduardo. Yo sabré esperar. Y quizás con el tiempo me llegues a amar a mí también. Bueno, vámonos que Simón Ayugo nos esperan hace mucho tiempo. Y ya ves. Raquel ha estado cometiendo todos estos crímenes para esconder la identidad del hijo de Adriano y Valentina. Adriano es fuerte. Y yo te quiero ver a ti fuerte. Quiero ver de vuelta a Blanca Guerrero, la que no se rendía. ¡Socorro! ¡Socorro, no! ¡Socorro, socorro! ¡Socorro! 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 ¡Socorro, no! ¡Socorro, no! Gracias, socorro. Gracias por todo, amiga. Aunque no pude cumplir con nuestros sueños de hacer justicia, yo te agradezco todo lo que hiciste por mí. Gracias por ver el video.